Bueno, pues seguro que muchos de ustedes también se preguntan cuándo les tocará recibir la vacuna contra el coronavirus. Para tratar de buscar esa respuesta, dos investigadores han desarrollado una aplicación llamada Calculadora del Turno de Vacunación en España. Pues bien, esta herramienta está desarrollada por estudiantes de Física de Partículas y Medicina. La app estima cuándo llegará el turno del usuario de recibir la vacunación contra el COVID-19. Para hacer este cálculo, la aplicación se basa en la lista de grupos prioritarios publicada por el Gobierno Nacional, así como en la tasa de vacunación. De esta forma, hace una estimación de cuánta gente hay por delante del usuario en la cola para obtener la vacuna y aproximadamente cuánto tiempo tendrá que esperar su turno.